Nos encontramos en la comuna de San Antonio, en nuestra espalda está la segunda compañía de bomberos de aquí de la comuna Puerto, lugar que fue víctima de un robo de dos personas que ingresaron a este lugar para robar artículos necesarios para estos voluntarios y que por supuesto sirven en una emergencia. Como institución lamentamos estos hechos dado que todo el material que dispone el Cuerpo de Bomberos de San Antonio va en directo beneficio de nuestras comunidades cuando somos requeridos en caso de emergencia. La rápida reacción de los voluntarios permitió tomar detenido o retener a uno de ellos mientras llegaba a carabineros los que lo pusieron a los pies de la justicia. La persona detenida tenía más de 14 detenciones por diferentes delitos, no exactamente de la comuna, viene de otro lugar, pero es una de las situaciones que tenía delitos de amenaza, de robo, de receptación y otra más que estaba en su prontuario que era bastante extenso. La comunidad molesta por esta noticia, por este actuar de estos delincuentes que afecta directamente a la comunidad, sobre todo robando artículos que sirven en las distintas emergencias y que cuesta tanto poder obtenerlos para los voluntarios de aquí de San Antonio. Sobrepasado ya, si le están robando a bomberos porque ya la delincuencia está pero full. Esa es una ayuda para la comunidad y que le estén robando los implementos es algo ilógico, pues como tirado a las mechas. Es un daño, pero así como estamos en el país, ¿qué más podemos esperar? Más lópez, pésimo. Cada día estamos peor. El hecho que ya tiene a un detenido y identificado al otro individuo es el resultado justamente de la rápida acción de los voluntarios y también de carabineros para poder poner tras la prisión a estos delincuentes que lamentablemente atacan a los cuerpos de voluntarios que tanto nos sirve, sobre todo en emergencias.